Tiene como 100, yo creo. Celia Lora aquí, los 20 años, recordemos que fue una de las Playmates más famosas, que además posó como Dios atajo al mundo, y dice que ha madurado mucho, que esta revista le sirvió. Y aparte, que su señor padre, el famosísimo don Alex Lora, siempre la ha apoyado en todo, y es cierto, siempre ha estado presente. Vamos a escuchar a Celia. No se me hace ya una mamada, ¿no? O sea, sería muy mamón, así de, oye, no tiene seguro ni mi papá, pero sácame a las chichis, no está muy... No mames. De fantasía yo no soy de así de que, por chatotas tampoco, eso no le entro. Es nada más para la foto. Pero de tabús, pues fíjate que yo siento que ha avanzado bastante, desde la última vez, no sé, yo creo que varios de ustedes estuvieron aquí hace que fue como tres años que saqué los videos para Hot Go, la primera vez. Yo decía, ay no, o sea, ¿cómo vamos a hacer un lugar tan grande? Y sobre todo que no había pandemia. Yo decía, pero si todo el mundo va a decir que pinche puta, y que los videos, y no sé qué. Y se puso, pero hasta la madre, y me callaron la boca, gracias a Dios, porque yo decía, bueno, ¿y a qué voy a tal programa que, haz de cuenta, para mí no tiene que ver con el mercado de Playboy? Pero se abrió muchísimo el mercado y ya no es tan, ay no, va a hablar de Playboy, ya no ven, al contrario, ahora me están buscando muchísimo. Entonces siento que, claro que existe, sobre todo es una sociedad super machista, pero sí hemos avanzado bastante. Fíjate que mi papá siempre, gracias a Dios, nunca tuvo problemas, siempre me ha apoyado en todo. Yo creo que por eso, obviamente por eso soy como soy. Mi mamá es la que le costó trabajo en la primera, y ahorita es la buena, que todo salga padrísimo, que qué bueno, que no sé qué y felicidades. Más bien ellos son los que, mi mamá sobre todo, la que cambió el chip. Mira, a mí me cae bien Celia Lora, porque siempre ha sido un libro abierto, siempre ante las polémicas, los escándalos, da la cara y siempre contesta a su manera. A mí no se me olvida aquel día, o cuando yo fui a ti, estoy en un restaurante ahí en el sur, ¿por qué no decirle el cambalache, pues? Que agarró de las guiñas a mi Martita Figueroa, y le doy una noqueada, me la sacó del restaurante, me la sacó del restaurante, porque había hablado mal Marta Figueroa, creo que en ese momento, de Celia Lora, y Celia que no es de las que se dejan, y decía, tú eres la jiji, y que vámonos para afuera y que me la desgreña. Lo bueno es que no te haga peluca mi Marta Figueroa, porque si algo tienes mucho cabello, pero de que le arrancó cuatro, sí, porque la sacó, pero Celia siempre ha sido como muy polémica, y aparte le fue muy bien con la revista y tiene un cuerpazo. Oye, cuatro portadas, esta es la cuarta portada que hace en 20 años de Playboy México. Y la primera vez estamos un poco nerviosas, y le va re bien, porque además los tres anteriores números agotados. Agotadísimo. Pero dígame si no es cierto, no lo digo por ella en especial, pero muchas personas o mujeres que han posado dicen, fui la más vendida, pues cuántas más vendidas. O sea, fui la más vendida. Exacto, exacto. Todas dicen lo mismo, ¿cuál será la más vendida? ¿A ti no me te ofrecieron, la verdad? No, Playboy no, pero otras, ¿cuál? Otras H. Ya sé cuál otra. Pues como que no va con mi personalidad ni nada. ¿Cuál no me ofrecieron la H? ¿Tú, Laurita? No, nunca me lo ofrecieron. ¿Es cuál? Y nunca lo hubiera hecho. ¿Pero no lo hubieras hecho? No, Fabi. ¿Por? ¿No te gustaría? No, no me gustaría. Pero si la vida fue bondadosa contigo. Gracias, Fabi, qué amable, pero no, no, no se me antoja. O sea, como que esto, quien lo hace padrísimo, qué bueno que tengan cuerpo para mostrar. Cada quien. Pero a mí me gustaría mostrarlo a quien yo quiero nada más. ¿Usted no lo haría, señor Laval? No, yo ya lo hice, yo ya. No, ya. Pero yo por necesidad traigüe, si lo hice hace buenos años. Sí lo hiciste, Fabi. Oye, me pagaron 10 mil dólares y no tenía para pagar la renta. Con eso me viví un año. Con eso me viví un año. ¿Y enseñó títeros? Nada más parecía el trivilín, ahí claro, yo encantado de la vida. Nada más lo bronceé para que no se viera tan amarillo. Sí, pero que si no se veía color hepatítico. ¿Y luego se despelleja o cómo? No, pero no. Esteban, ya. Ya mejor la tengo otra cosa. Esteban, ya vamos a hablar. Oiga, oiga, oiga. Usted me anda ventilando mi vida, ya. No sé. No, tú lo ventilaste. ¿La ventilaste? Mira que la ventilaste. No, es que lo sabe todo mundo. Ay, yo quiero ver esas fotos. No, ya, oígame. Ay, nada más de curiosidad. Yo conozco a alguien que la tiene. Luego las traemos. Ahí los tengo arriba en el cuarto de los secretos. ¿El productor ve que nos pidió unas fotos para adornar el departamento? ¿Dónde? Vamos a poner esa. ¿Sí? ¿La de usted? El trivilín. Lo voy a decir, lo voy a decir algo. Si me pagan, con mucho gusto, porque yo por todo.